La compañía Tecnocon les recuerda la espectacular noticia que desde hace un año instaló en Quito, Ecuador el sistema automatizado de autolavados pres con monedas ubicado en la plaza argentina de la avenida Diego de Almagro donde se une la avenida 6 Diciembre y la avenida Los Chiris, recordemos momentos de la entrega del sistema y el comienzo de un nuevo emprendimiento empresarial que ahora ya es un éxito total. La compañía Tecnocon les recuerda la avenida Los Chiris, recordemos el sistema y el comienzo de que el sistema ya fuera posible es un asesor. L producers de la avenida Los Chiris y los nuevos patrones de la avenida Los Chiris y los attle y los capitales de la avenida Los Chiris y los bustos del sistema y el comienzo de los artículos de la avenida Los Chiris y los unidos de la avenida Los Chiris y los los rey de los que van a ser el pueblo de los grandes escapa de la avenida Los Chiris y los que van a ser el nuevo emprendimiento empresarial que no han tenido las fallas de la avenida las Gracias por ver el video. 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 Gracias.